No va a llorar, no va a llorar, si se puede, no y por qué, está duro eso. Sí, le va a doler un poquito, pero no es así exagerado, le duele el pellejo, el pellejo mierda dijo el grato, sí, pero ya se le va a pasar, solo es tantito, y esto tiene que quedar bien pegado, porque si no se sale la aguja. Está bien pegado. No, lo que pasa es que entonces no le va a pegar, sí, y necesito que le pegue para dejar el algodón. Bueno, con cuidadito, aquí tenemos tiempo, nadie nos está apurando. Se duele bastante. Se lo agarra el pellejo. Pues él le va a poner morada la mano. Y eso que con cuidadito, ¿verdad? No me jale el brazo. Ya llegamos donde está la aguja, no me jale el brazo, le voy a sacar la aguja, respire. Ya estuvo. ¿No está llorando? ¿Eh? ¿No está llorando? No. Ya estuvo, ya deja que le busque. Pero él te va a llorar. No, ya no llores. Ya le pedí comida porque ahorita no tengo tiempo, no tuve tiempo yo de hacer comida. Este, quítelo. ¿Ah? Quítelo. No. No, porque tengo que taparle aquí para que no se le vaya a desangrar donde está el pinchón. Ajá. Esto lo va a quitar hasta más tarde que ya esté en la casa, ya para dormir. Ahorita no. Ya estuvo. Espera. ¿De quién pidieron comida? De Juan. ¿De qué ha tenido? Sopa de mi don de con costi. Ay no. Pero también me había hecho otra cosa. Es que no quiero yo comí sopa ayer. Me quiero ya ganar. ¿Se va a matar ya o no? Aquí va a matar un ratito. Sí. Este si un ratito porque le puede dar un mareo. Pero ya se mira algo diferente. Dormida tengo la mano. Está moviendo. ¿Y ya se le va a pasar? Dormida tengo la mano. Dormida. 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 Sí. Ya estoy alerto. Y. 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 Cuento. Dormida. Buscando a poner otra cosa. Como el miércoles. Ahora es sábado. como el miércoles le van a poner el otro solo que este video quiero verlo vamos a publicar 28 28 28 28 28 el lunes 30 no sé si este video lo voy a publicar porque como ahorita ya tengo en orden todos los videos pero ya metí uno del primer de que ya le habíamos comprado el medicamento lo vamos a publicar creo que el 29 de mañana o pasado que sería domingo o no estaría publicando no sé porque tengo que ver el espacio donde van porque me gusta subir los ordenados entonces como el miércoles le vamos a poner el otro y vamos a ver como está el martes o el miércoles ajá como el miércoles no se le va a ir vida siempre en la mañana siempre en la mañana si desayunar algo antes de venir ya ahorita vamos a voy ya una comidita le he pedido porque yo ahorita no tenía chance de hacer nada le pedí comida para que coma y se vaya ya comidita pero más tardecito cuando ya le pase todo eso si hay que decir un ratito si hay que decir un ratito si hay que decir un ratito si hay que decir acostadito nomás con ratito ya si empeza como no me puso el ratito y que la mildia una fumada que compre de las que vienen del ratito de las que venden a la rnita gocas de dengue y quién le compro ese allí usted o se lo dio alguien pero es para los dolores para untarme las canillas porque me dolió mucho pero le ha caído bien en las canillas pero quizás es que allí en el pecho se puso mucho, por eso le arde pero ya no me duele en las canillas ya no le duelen ya no ah pues ya le va haciendo efecto el suerito ya se le va a quitar el dolorcito poco a poco se le va a ir quitando no del todo porque usted tiene que tener en cuenta que ya a la edad también ya salen todos los males con que ya me salieron a mi que apenas tengo 36 años hay ratos que no puedo hay ratos que me duele todo si ah pues este por eso es pero ya no se vaya a estar poniendo tanta pomada y es que si se pone póngase poquito ajá y si se pone la pastilla si se toma la pastilla no se ponga pomada porque usted se lo pone para el dolor las vitaminas me dieron ah me las puede tomar si ve si la vitamina si pero mañana ajá mañana se toma una ahora ya no porque ahora ya le pusimos el suero no tío ya me las tomé la mañana ay tío ajá pues ajá pues ya pero ahora ya no mañana si ya va a ver que mmm se va a poner fortachona ya primero Dios le va a ir quitando esa anemia ¿verdad? son una 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 aldilla ajá una aldilla de cuatro de cuatro clases y las que le di la vez pasada yo ¿qué las hizo? sí ¿las vitaminas? sí me las terminé ¿se las terminó? sí vaya sí porque tiene que tomárselas porque las vitaminas son para tomárselas no para botarlas ni para guardarlas debajo de la cama allí no funcionan sí me las terminé sí ya voy son otras que hasta el día que me corté fui a a la consulta ah va y las pastillas me dieron para el dolor para el dolor sí ah pues sí yo he estado mal pero gracias a Dios ya me siento un poquito mejor ya puedo hablar más no podía hablar aquí no aguantaba la garganta hasta para tragar saliva sentía que me ahogaba ajá sí sí pero gracias a Dios ya sigo lo que pasa es que fuimos a ver a la otra viejita al cerro a los abuelos al cerro y ese día nos cayó algo el agua y como ya andábamos algo mal de salud quizás eso nos terminó de molestar sí y caímos dos días estuve yo si apenas ayer me he levantado antier y ayer que me levanté y he estado tirada hubiera venido a tiempo usted me hubiera venido a hacer la comida pero ya se siente mejor ya me siento mejor gracias a Dios es que yo soy como los pollos cuando salen del cascarón no me gusta estar acostada ya hasta que ya ya no le cae bien la medicina ligerito si ya hasta que ya doy el porrazo es que yo busco la cama pero de allí no yo me hago la fuerte sí pero a ver qué pasa ya va a venir la comidita para que comamos ya hasta 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 que comamos